Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompaña a través de Canal 28 En este programa dedicado al arte y la cultura Mi nombre es Edgar Garduño Ortiz Quédese con nosotros porque tenemos abundante información Me da mucho gusto recibir aquí la presencia Y compartir esta mesa de eventos culturales De eventos del arte con nuestra compañera y amiga Claudia Abrego ¿Cómo estás Claudia? Muy bien Edgar, el gusto es mío Y el gusto de compartir con ustedes una amplia gama Una gran variedad de eventos artísticos, culturales Que como siempre lo decimos, hacen de nosotros mejores personas Y mire, lo que tengo aquí es para usted Este libro, Déjame Déjame Fue realmente una confusión De Arturo Ramírez Sí La vamos a obsequiar Vamos a tener más adelante una entrevista con el autor Y nos dirá de qué va este Déjame Es uno de sus libros Yo estaba viendo en la contraportada que hace un plato con salsa Ah, pues es que es una novela quizá picosita Bueno, le recordamos el teléfono de casa 2020-8865 Para que usted nos marque Hay un WhatsApp que Edgar Garuño se lo sabe ya de memoria ¿En serio? Y si no, lo puede consultar Claro, 826-11-3535 Para que envíe el WhatsApp Pero el libro es solamente por llamada 2020-8865 Para que nos llame y participe de la rifa al final del programa de este libro Y vamos a comenzar con la información que tenemos preparada para usted el día de hoy Y déjeme le comento que Nuevo León celebrará el próximo 10 de marzo Una emisión más del Día del Patrimonio de Nuevo León Con una oferta cultural diversa Que busca promover lo mejor de la cultura local En un día de celebración única Aquí la información La vasta riqueza cultural de la entidad Será celebrada el próximo 10 de marzo En el Día del Patrimonio de Nuevo León Donde la comunidad regimontana Y su población turística Podrán disfrutar de una serie de actividades diversas multiculturales Que destacarán la valiosa cultura del Estado Esta festividad Estipulada en 2016 Convierte al Estado de Nuevo León En la primera y única entidad a la fecha En dedicar un día del año a conmemorar su patrimonio cultural Fecha que es ya una tradición más De la comunidad neolonesa Es una celebración que ya está en la agenda cívica del Estado de Nuevo León Desde hace tres años está considerada una fiesta cívica del Estado Somos el único Estado de la República que dedicamos un día Para celebrar nuestro patrimonio tanto cultural como natural Para la edición 2019 se contará con más de 150 actividades en 128 lugares De 40 municipios del Estado Con la participación de 79 instituciones Destacando que este año se tiene un especial énfasis en la movilidad Por lo cual se organizarán actividades por circuito Para acudir a varias de ellas a pie En la medida de lo posible Y otras en recorridos por medios de transporte Que serán de acceso gratuito hacia diversos puntos Entonces en el momento en que lo conoces Porque no te vengo a hablar de O sea, no venimos Todas las personas que preparamos esto No venimos a hablarte de nada que te sea ajeno Venimos a hablarte de tu historia De tu ciudad De tus edificaciones Entonces este edificio en el que estamos ahorita Que es la Casa de la Cultura Le pertenece a todos los Nuevo Leoneses El Día del Patrimonio es una iniciativa ciudadana Pionera en México Que une asociaciones, colectivos, fundaciones, museos, universidades E instituciones públicas y privadas Que hacen posible esta celebración Compartiendo con los habitantes de la ciudad Lo mejor de las raíces históricas y culturales del Estado En un día único de fiesta y riqueza cultural Pues a 100 años de su partida De la partida del promotor cultural Miguel F. Martínez Se reunieron en torno a ello familiares y amigos En una ceremonia muy peculiar Y pues que engrandece todo lo que él nos dejó Todo el legado cultural que dejó para todos los Nuevo Leoneses Y para todos en general Vamos a ver la nota A 100 años de su partida Es como familiares, amigos y personajes de la cultura local Se reunieron para rememorar al virtuoso intérprete del flautín Y la flauta transversal Y promotor cultural en diversas áreas Miguel Filomeno Martínez En la conmemoración del centenario de su aniversario luctuoso En una ceremonia donde se habló acerca de su labor en pro de la cultura Y de su legado artístico e histórico en la comunidad Miguel Filomeno Martínez Conocido como el Pico de Oro Fue uno de los pocos músicos del Estado Que podían interpretar música en una orquesta Siendo requerido cuando compañías nacionales y extranjeras Arribaban a la ciudad Nosotros como sus descendientes Esto implica un gran honor Porque fue todo un personaje De la vida educativa, cultural de Nuevo León Con repercusión nacional Fue un hombre adelantado a su tiempo Y es que durante sus años de vida Don Miguel fue una persona dedicada a su comunidad En todos los sentidos Además de ser promotor y músico Fue profesor con vocación de más de 50 años Y directivo de múltiples instituciones Como el Colegio Civil Fue conocido como el amigo de la clase obrera Al mejorar la condición de vida de los menos favorecidos Fue uno de los pocos ingenieros de la época en el país Fue la primera persona nombrada benemérito de la educación de Nuevo León ¿Por qué? Porque hizo 50 años Una carrera en la docencia Pero también como directivo de educación localmente Y 14 años a nivel nacional Es decir, ocupó los cargos más importantes En cuanto a educación primaria A nivel nacional Durante prácticamente todo el porfiriato Y con el fin de mantener vivo su legado Es como el Centro Eugenio Garzasada Mantiene abierta al público en general Una exposición que presenta los artefactos personales Más significativos de Miguel Filomeno Martínez Con acceso libre a la comunidad en general La cual planea moverse durante los próximos meses Al Centro Cultural Universitario de Colegio Civil La Universidad Autónoma de Nuevo León Acaba de inaugurar un Centro de Investigación de las Artes Algo muy importante sin duda Para reforzar más la actividad cultural y artística De nuestra entidad Toda la información sobre este nuevo Centro de Investigación de las Artes De la Universidad Autónoma de Nuevo León En la siguiente nota La Unidad Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León Da la bienvenida a su nuevo Centro de Investigación, Innovación Y Desarrollo de las Artes UANL Que abre sus puertas a la comunidad universitaria Y público en general Tras cinco años de labor El proyecto tiene como principal objetivo El fortalecer el fomento a las artes La investigación de fenómenos culturales Y la práctica de proyectos artísticos Todo esto con un complejo arquitectónico Equipado con las herramientas necesarias Para la investigación de las artes Y sus derivados Como asimismo Con todo lo necesario para reforzar las herramientas de trabajo Y educación de los alumnos de la zona sur de la ciudad Como parte de los servicios que ofrecerá este centro cultural A disposición de sus usuarios Se cuenta con el servicio de sus tres bibliotecas Enfocadas a diferentes ramos de las artes Las cuales tienen bajo su resguardo Un acervo de más de 20.000 ejemplares También se contará con servicios de consulta de documentos Orientación bibliográfica Préstamo de equipo de cómputo Salas de lectura Cabinas de trabajo grupal e individual Pantallas para la reproducción de video e imágenes Y el uso de salas con material propio Cabe mencionar que el edificio Cuenta además con los espacios necesarios Aptos para la presentación de eventos multiculturales Desde ceremonias formales hasta exposiciones y presentaciones De compañías de danza La apertura oficial de este nuevo espacio es este viernes primero de marzo Contando con servicios de atención gratuita a toda la comunidad en general De lunes a viernes de 8 a 20 horas Pues precisamente es en este centro de recién inauguración donde se lleva a cabo la exposición del artista Plástico mexicano Francisco Toledo Ahí justamente es donde se albergará dicha exposición Nosotros queremos ir a verla Seguramente usted también Así es que primero vamos a escuchar y a ver todos los detalles en la siguiente nota La Universidad Autónoma de Nuevo León Cuenta ya con su centro de investigación Innovación y desarrollo de las artes Un espacio único en su tipo en todo el país Que llega a reforzar el conocimiento y cultura de la comunidad Y como parte de sus primeras actividades culturales Es como inaugura su exposición temporal Francisco Toledo en doble plano La cual reúne piezas de dos colecciones Una del profesor Carlos Monsiváis Doctor honoris causa de la UANL Y otra perteneciente a la Fundación Difusión Cultural Figueroa Hernández El informe Kafka Esta exposición nació luego del fallecimiento de Carlos Monsiváis Escritor, cronista y periodista Gran admirador de Francisco Toledo Quien reunió una gran colección de obras Que consideraron debían ser mostradas al público La exposición Francisco Toledo en doble plano Es una bisagra entre dos colecciones Una que recoge una amistad y relación intelectual Entre el escritor Carlos Monsiváis El pintor Juchiteco Y la otra colección, básicamente gráfica Reunida por la familia Figueroa y Hernández Para su proyecto de difusión cultural Que lleva ya cinco años Impulsar ediciones y exposiciones artísticas Nada más adecuado para dar lugar al inicio de actividades De un centro que va a promover las distintas áreas del quehacer artístico Y la reflexión en torno a la actividad artística Que invitar a un creador que sea distinguido Por generar espacios dedicados a la exhibición y a la promoción de la cultura La exhibición contará con permanencia de tres meses aproximadamente Y con acceso libre a la comunidad en general Presentando 68 obras provenientes del Museo del Estanquillo Y 120 obras traídas de la colección de la Fundación Difusión Cultural Figueroa y Hernández Contando con un horario de visita De 8 a 20 horas De lunes a viernes Bien, por la Universidad Autónoma de Nuevo León Y este importante centro de investigación Que sin duda apoya de manera significativa El desarrollo de las artes y la cultura en nuestra entidad Y en más información de esta universidad Ya se brindó la rueda de prensa Donde dieron los detalles de la nueva edición de One Leer Este importante festival de libro que tiene la universidad Y que se celebrará del 13 al 17 de marzo Los detalles en la siguiente nota A una semana de celebrarse en la ciudad La Feria Universitaria del Libro One Leer En su emisión 2019 La Universidad Autónoma de Nuevo León A través de su equipo de difusión y cultura Convocó a los medios de comunicación en rueda de prensa Para brindar los últimos detalles Referentes a esta feria literaria Este año La One Leer 2019 Correrá bajo el nombre de Letras del Norte O deseará énfasis a los talentos locales Y en sus obras literarias Teniendo como invitado de honor A la Universidad de Cherbrook de Canadá Institución con la cual la OANL Ha trabajado de cerca durante los últimos cuatro años Para esta edición La fiesta librera Presenta más de 30 novedades Entre las cuales Se contará con la presentación del libro Monterrey 24 La reunión de las obras completas De Abigail Bojorquez La presentación de Emiliano Monge Con su reciente obra No contarlo todo Y la presencia del actual presidente de la Academia Mexicana de la Lengua Gonzalo Celorio Por su parte El área infantil y juvenil Contará con 30 actividades Entre cuentacuentos Talleres Títeres Y diversos espectáculos Los cuales serán al igual que los eventos generales de la feria De acceso gratuito a la comunidad en general Entre conferencias Presentaciones Charlas Conciertos Y obras de teatro Como invitados especiales en el ámbito musical Se contará con la presencia de Pico de Gallo Y la agrupación El Tigre La cual demuestra De lo que el público asistente Podrá disfrutar durante la feria del libro Con esta fiesta de la universidad El Centro Cultural Universitario de Colegio Civil Se convierte de nueva cuenta en la gran sede literaria Que abrirá sus puertas de 10 a 20 horas Para recibir a la comunidad lectora Del 13 al 17 de marzo Para consultar su agenda completa Se puede consultar directamente en cultura.uatl.mx Y en las redes sociales oficiales de la Universidad Autónoma de Nuevo León Pues terminó la participación del Estado de Nuevo León De nuestro Estado Como invitado principal Invitado de honor A la edición número 40 De la Feria del Libro del Palacio de Minería ¿Quieres saber cómo concluyó dicha participación? Vamos a ver la nota ¿Le parece? Con saldo positivo Concluyó la participación de Nuevo León Como Estado invitado En la cuadragésima edición De la Feria Internacional del Palacio de Minería En el cierre de actividades De uno de los eventos libreros de más tradición en la Ciudad de México El presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León Ricardo Marcos Acompañado por Fernando Macotela Director de la Fil de Minería Afirmó que a lo largo de 12 días Participaron casi 4.000 personas En las 141 actividades organizadas por Nuevo León No, no deja un buen sabor de boca Deja un excelente sabor de boca ¿Verdad? Ha habido muy pocas participaciones estatales De esta intensidad En esta edición Con el apoyo de 23 instituciones participantes La Delegación Nuevo Leonesa Presentó un programa basado en 6 ejes temáticos Aniversario conmemorativo de Alfonso Reyes Salón de la Literatura del Noreste Presentaciones editoriales Coloquios universitarios Historia, Arte y Cultura de Nuevo León Y talleres infantiles La oferta fue de 700 títulos Y 14.000 ejemplares a la venta Los libros más buscados por los asistentes Fueron sobre música, gastronomía, patrimonio industrial Y poesía de Nuevo León Así como la cartilla moral Y una edición especial de El Suicida Ambos de Alfonso Reyes En general estamos muy satisfechos Porque se mostró el pulso literario y académico de Nuevo León También la presencia de diversos artistas en mesas Haciendo reflexión sobre sus disciplinas particulares Algunos de los números que arroja esta edición Fueron 253 integrantes de la Delegación Nuevo León 10 sesiones del taller Sopa de Letras Con 300 niños atendidos Dos homenajes Uno al teatrista Luis Martín Y otro al escritor Alfonso Rangel Guerra Un premio Nuevo León Alfonso Reyes Destinado a la escritora Margot Glanz Una obra de teatro Radio Piporro y Los Nietos de Donoglalio Y tres actuaciones musicales Que acompañaron las presentaciones del libro La Música de Nuevo León Oiga pues como ya le informábamos en un principio Como parte del Día del Patrimonio Cultural de Nuevo León Se están llevando a cabo muchos eventos Y uno de ellos es el que le vamos a presentar a continuación Nos acompaña el licenciado Reymundo Juárez Él es el director general de la Fundación Ildefonso Doctor Ildefonso Vázquez Santos Reymundo muy bienvenido a Imaginarte Buenas tardes Buenas tardes, gracias por darnos la oportunidad De invitar a la gente de Nuevo León Y no solamente la gente de Nuevo León Sino personas que viven de otros estados Incluso de otros países A disfrutar este Día del Patrimonio de Nuevo León Que celebra ya en su sexta edición Y que cada vez hemos estado creciendo Cada vez se unen más fundaciones, más instituciones Sí, esta es una iniciativa civil Y cada vez se integran más instituciones, más actividades Y tendremos el gran reto de superar la cifra del año pasado Que fue de 64 mil asistentes Ah, qué bien Entonces, bueno, pues estamos muy animados Y trabajando fuertemente para lograr este objetivo Para la gente que no ha participado de este gran evento en Nuevo León ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan? Que no ha participado, más bien que no lo ha disfrutado Que no han ido, ¿verdad? Porque es cada 10 de marzo de cada año No, es cada segundo domingo, discúlpeme De marzo de cada año Que ahora toca el 10, el domingo 10 Pero es cada segundo domingo, muy cierto Así es Hay muchas actividades alrededor de muchos lugares De diferentes municipios, es pregunta Así es, ya hay más de 34 municipios participantes Lo cual nos lleva más de 150 actividades Bien, y ustedes qué harán en esta ocasión Como Fundación Doctor Ildefonso Vázquez Santos La Fundación tiene su propia agenda Que se integra a su vez a todas las actividades del Día del Patrimonio de Nuevo León Y esta agenda está muy nutrida Tenemos un circuito de recorridos por la macroplaza Por siete estaciones Vamos a disponer de tres autobuses y dos camionetas Que van a estar dando vuelta por estas estaciones Vamos a dar inicio en el Palacio de Gobierno En esplanada del Palacio de Gobierno De ahí nos vamos a la Fuente de Monterrey La fuente donde está la escultura de Don Diego de Montemayor Y de ahí nos vamos al Museo Metropolitano Al Palacio Municipal La Catedral de Monterrey La Casa de Israel Cabazos que está en el Barrio Antiguo La Capilla Dulces Nombres Y nuevamente iniciamos con el circuito Estos autobuses van a estar dando vuelta Las personas se pueden subir de manera gratuita Pueden acudir con toda su familia Y aquí en este caso pues no van a pagar por trasladarse Se van a subir y cuando salgan de la exposición Van a encontrar otro autobús que los va a llevar al siguiente sitio ¿A partir de qué hora? Vamos a iniciar los recorridos a las 10 de la mañana Y hay algo muy interesante Que es así como que la cereza del pastel En los sitios que acabo de mencionar Quien va a explicar la historia De ese sitio No es un guía de turistas Sino en este caso Es un cronista oficial Es un cronista oficial Y las personas que acudan a cada sitio Pues van a tener el privilegio De escuchar la historia del cronista De voz del cronista Ahora, Reymundo, recuérdenos por favor ¿Qué hacen ustedes como fundación? ¿Cuál es el objetivo principal? Ahora nos van a llevar a recorrer Estos puntos muy emblemáticos Del centro de Monterrey Digamos Pero ustedes como fundación ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hacen? La fundación Doctorio Elefonso Vázquez Santos Tiene aproximadamente 10 años de existir en Nuevo León Y precisamente la fundación Ya es patrimonio de los neoloneses Y no solamente la fundación Sino los proyectos que está haciendo la fundación El presidente de la fundación Es el licenciado Jorge Octavio Vázquez González Y la directora general licenciada Leonor Y ellos rescataron la biblioteca de Fernando Benítez Que está aquí en Avenida Real San Agustín Esta biblioteca de Fernando Benítez Que Fernando Benítez pues es una figura Dentro de la cultura, dentro del periodismo Y sobre todo dentro del rescate E investigación de las culturas de Mesoamérica Está aquí en Nuevo León Y la gente no lo conoce Entonces este domingo los invitamos Para que acudan a conocer esta colección Compuesta de 9.500 volúmenes Unas 250 piezas prehispánicas originales Y su archivo personal con correspondencia Con Carlos Puentes, Octavio Paz, Elena Ponatosca, Juan Villoro Entre otros, originales todos estos documentos Específicamente dónde va a ser esta exposición O esta exhibición Dónde arranca digamos Tenemos un circuito en el centro de Monterrey Sí, va a ser el circuito Pero para ver todo este material que nos estás comentando De este gran periodista Otra actividad que tenemos es precisamente La apertura, siempre está abierta al público Pero en este caso Por el día del patrimonio también va a estar disponible La dirección es Avenida Real San Agustín Número 133 Como punto de referencia es pues En Comercial Plaza Comercial San Agustín Ahí estamos a unos 600 metros ¿Tienen ustedes alguna red social para más información? ¿O dónde puede incluso la gente ver todo el programa Del día del patrimonio de Nuevo León? El programa está en la página de patrimoniodenuevoleón.org Es cierto Y las redes sociales también de patrimonio Ahí está la agenda completa Ahí están las actividades, la dirección y los teléfonos Muchísimas gracias al director general De la Fundación Doctor Idelfonso Vázquez Santos El licenciado Reymundo Juárez Gracias por venir aquí a Imaginarte Y pues éxito en este día del patrimonio Que nos permite también reflexionar Que no solamente los monumentos O los edificios antiguos son patrimonio Sino también elementos Como los que nos comentaba este gran periodista Y otros más que se pueden sumar Claro, muchas gracias Reymundo Por venir y acompañarnos Oiga, le recordamos antes de irnos a la pausa Porque la pausa es inminente Que estamos regalando una novela Déjame, es la novela Platicaremos con su autor más adelante Pero llámenos al 2020-8865 Para que usted se lleve esta novela De Armando Ramírez a casa No le cambie Continuamos aquí en Imaginarte Completamente en vivo A través del Canal 28 ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos aquí en Imaginarte Y es momento de la música de concierto La música de orquesta Y quién mejor para hablarnos de esto Que Josefina Benavides Para que ponga mucha atención en relación A esto que también puede formar parte De un patrimonio del Estado La música y todos los programas Que incluso generamos para usted Con mucho cariño Josefina Benavides, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Edgar, Claudia Y al público de Imaginarte Le hacemos la invitación Para las actividades musicales Que se realizan en nuestra ciudad En el caso de la Escuela Superior De Música y Danza Pues están como todas las instituciones Justamente en esta fiesta del patrimonio Y el día domingo Vamos a tener la oportunidad De no solamente la música Sino también la danza Festejar el patrimonio Y va a ser a partir de las 12 En la Sala Chopin de la Superior Y la entrada es libre, por supuesto Pero antes de eso Tenemos a la Orquesta Sinfónica De la Universidad Autónoma de Nuevo León Que este jueves, como de costumbre En esta primera serie Que está ofreciendo la orquesta Bajo la dirección del maestro Eduardo Díaz Muñoz Como director artístico Tenemos un homenaje a la literatura ¿Y por qué a la literatura? Tenemos para iniciar En este concierto de Claude Debussy Preludio a la siesta de un fauno Esta pieza se basa en un poema de Malarmé Entonces ahí tenemos La primera referencia literaria Posteriormente tenemos música de Ravel Vamos a escuchar Mi Madre la Oca Que es una pieza que originalmente Ravel escribió para Piano a Cuatro Manos Y que son cuentos infantiles Es la Bella Durmiente La Pobana de la Bella Durmiente Luego tenemos Pulgarcito Las conversaciones entre la Bella y la Bestia Entonces esta secuencia De piezas infantiles Es la plasma Ravel Primero en piano y luego a orquesta Que bueno, era un genio realmente para orquestar Y entonces vamos a tener esta pieza importantísima Dentro del repertorio de la música de concierto Y tenemos algo muy especial Que es música mexicana El maestro Eduardo Díaz Muñoz Se ha preocupado porque haya música mexicana En el repertorio de la orquesta Y tenemos otra referencia también Justamente a la literatura Que es el homenaje a Cervantes Esta es una pieza de Moncayo Al que lo ubicamos mucho por el Huapango Cuando dices Moncayo piensas inmediatamente en el Huapango Pero la verdad es que José Pablo Moncayo Tenía también otro lenguaje Otra manera de aproximarse a la música Con otras sonoridades Y justamente lo que vamos a tener Que es el homenaje a Cervantes Nos da esa aproximación A un Moncayo contemplativo Que se refiere a un Cervantes No picaresco ni burlesco Como el de algunas piezas De Cervantes Sino más bien al Quijote A Quijano el de la triste figura A Don Alonso Entonces tiene más bien ese carácter Introspectivo, sereno Y bueno pues ahí tenemos esta pieza mexicana En la segunda parte vamos a tener algo muy interesante Que es música de un compositor mexicano Que es Juan Trigos Él es un compositor contemporáneo Nace en el 65 Y Juan Trigos es una personalidad muy importante En el mundo de la música contemporánea Él ha hecho grabaciones muy importantes Ha sido pues embajador de la música en el mundo Y bueno por supuesto que ha participado Con importantísimas orquestas en Europa En Estados Unidos, en Canadá En nuestro país por supuesto Y Juan Trigos presenta una obra de su autoría Que se llama Cantos a Netzahualcóyotl Porque resulta que Netzahualcóyotl era un rey poeta Este rey de Texcoco escribía poesía Y de la poesía de Netzahualcóyotl Vamos a tener precisamente dos cantos Que van a ser interpretados por Daniela Dinguillo Que es una soprano a la que se le dedicó Precisamente esta partitura Entonces va a estar muy interesante este concierto Que por otra parte también entiendo Que se va a hacer una transmisión especial Con motivo del aniversario 41 de Radio Nuevo León Entonces bueno pues va a ser este Además de el concierto regular Una transmisión en donde va a estar Tanto el 53, canal 53 de la universidad Como el canal 28 del sistema Y bueno pues por último también les digo Que a propósito de aniversarios La Universidad Autónoma de Nuevo León Pues está teniendo también su aniversario Y César Secundino y los solistas De la Orquesta Nacional de Jazz Se van a presentar el domingo 10 de marzo A las 6 de la tarde Y bueno pues están muy contentos Los de la Facultad de Música Porque pues obviamente es parte De estas actividades que ellos están desarrollando En la universidad, en la Facultad de Música En este marco de este aniversario De la universidad En donde precisamente también se dio Lo del Centro de las Artes Y todas estas actividades Entonces bueno pues aquí está la música presente Como siempre para ser parte de la cultura Y del patrimonio Bueno ya es otro asunto La música es un patrimonio intangible Entonces la música que se hace Claro es un patrimonio intangible Como lo es toda la producción musical Que realiza Por eso es importante conocer la música contemporánea Como esta que va a presentar Precisamente Juan Trigos con la Orquesta Sin Fun Los boletos están en taquilla Obviamente en la taquilla del Teatro Unidad Mederos Sí, un poquito antes del concierto Quiero imaginar que una hora antes del concierto Fíjate que sí Porque lo que pasa es que los tienen en línea A través de boletea.com Y allí en la página de la Orquesta Sinfónica En el Facebook está toda la información Entonces hay un momento hasta el que hacen Digamos como un corte En relación a lo que se expende Digamos por internet Y luego ya se hace propiamente la venta En la taquilla del teatro Entonces pues están esas dos opciones Pero sobre todo pues vale muchísimo la pena Ver qué cantaba el rey poeta Claro, claro Entonces no se lo pierdan Vayan a escuchar Muy bien Josefina Benavides Muchas gracias por estar aquí En Imaginarte como siempre Dándonos toda la agenda de la música De concierto para nuestra ciudad Muchas gracias Josefina Gracias Y nosotros le recordamos que tenemos Nuestro libro Este regalo Es para ustedes Lo que tienen que hacer es muy fácil Edgar es llamar Dejarnos sus datos Obviamente su nombre Algún teléfono Para comunicarnos con ustedes Si resulta el ganador o la ganadora Déjame Es la nueva novela De Armando Ramírez Él es autor También es cronista Es periodista Es conductor de televisión Y bueno Ha escrito para nosotros Déjame Este libro puede ser para usted Al teléfono 2020-8865 ¿Qué hace un corazón en la licuadora? ¿Y por qué se convierte en una salsa? ¿Y salsita de corazón? Ay, ay, ay Pues amor y desamor Es el asunto Pero usted se enterará Cuando la lee Cuando la lea Obviamente Después de haberla ganado Después de haberse la llevado a casa Y pues compartir Este libro Con quien usted más desee 2020-8865 La pausa es justo ahora Pero en dos minutos Estamos de regreso Con más En Imaginarte Por supuesto Para abrir la taquilla Y por supuesto En Canal 28 Claro Así que ¡Gracias! 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 Y continuamos en Imaginarte Y es un gusto que usted Siga con nosotros A través de la señal de Canal 28 Pues ya le habíamos anunciado Que tenemos esta novela Que está viendo en pantalla Déjame Es un regalo para usted Pero otro regalo No menos importante Y muy especial Es platicar precisamente Con Armando Ramírez Quien es autor De este libro Que tenemos para usted Armando Te saludamos Claudia y Edgar Desde Monterrey Así es que bienvenido Imaginarte Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Claudia y Edgar Aquí desde La Ciudad de México Maravillosa Ciudad de México Supongo que anduviste Allá en el Palacio de Minería Paseándote y todo Pero no vamos a hablar Del Palacio de Minería Ni de la Feria Internacional Del Libro Una de las más importantes De Latinoamérica Sino de tu libro De este libro Que se llama Déjame Armando Platícanos un poco de él Ya la gente está llamando Para llevarse Y bueno Para que sigan llamando Y se emocionen Es que Es una novela Que está inspirada Mucho en los boleros Y en la canción romántica De América Latina Y de España Que las canciones Casi siempre son De rompe y rasga Y la novela Cuenta historias De relaciones sentimentales Donde la palabra Cabalística A la hora de la discusión La mujer siempre dice Déjame Déjame Y entonces Tal parecería Que el hombre Se tiene que ir Pero cuando se va De repente Dice Pero no te importo Me dejas aquí Y entonces Es una palabra Que se usa mucho Pero que no quiere decir Lo que uno entiende ¿No? Sino Es como Tómame atención Este No te hagas Dame algo de cariño Sobre ese tipo De relaciones Está basada La novela Que es como Un bolero La misma palabra Lo hizo Déjame Este es un poquito Hay algunos detalles Autobiográficos Armando Porque casualmente El personaje central Lleva tu nombre Cuéntanos Cuéntanoslo todo Es que En realidad Yo soy del centro histórico De la ciudad de México Desde niño Viví el centro histórico Lo medio A ojos cerrados Caminaba Cuando iba Al inglés Todo eso Este Caminaba Las calles de Argentina Del templo mayor La catedral En donde hay unos subterráneos Se ponían a jugar Antiguamente Los niños Y ahora Son nichos De los arzobispos Y todo esto Y bueno En esos lugares Suceden las relaciones De estas parejas Quise hacer Creo que la novela Lo importante Es que la gente Al leerla Crea que sucedió Como Con una novela Que se llama Chinchinel Teporocho Que la gente Hasta pensaba Que yo era el borracho Y eso es muy bonito Que crean Que lo que tú escribes Existió Que parece la novela No es una ficción Es una fantasía Donde las cosas Cuando las estás leyendo Sufres Ríes Reflexionas Ves El mundo Del universo De las palabras Que te entretiene Pero que además Te hace percibir Cosas que de otra manera Numerías Entonces por eso Es el sentido De hacer un guiño al ojo Es un reportero Que trabaja en la televisión Que hace crónicas Del centro histórico Que va recordando Las diferentes Parejas que ha tenido Las novelas Que ha publicado Y que llega hasta A conocer una española Y que en el fondo Lo que pasa Es que todas las relaciones Sean de Tepito Sean de la Colonia Roma O sean de España Es la misma relación Siempre Exactamente Parece que por esos lugares No ha pasado el tiempo Armando Entonces Te queremos agradecer Muchísimo Que nos compartas Un poco Mucho De lo que va Esta novela Y pues finalmente Preguntarte Entonces Es una novela De época Esa temporal Sí Es una novela Que básicamente Se centra mucho Sobre la Relaciones sentimentales Que te decía Que uno puede pasar El tiempo Y puede pasar Y de repente Escucha En un barrio En una colonia Canciones antiguas Claro Que parecerían Que son de uno Yo por ejemplo De mi época Te puedo decir Que me gustan mucho Daniel Santos Me gustan mucho Las canciones De Agustín Lari Que se yo Pero ya Recordando bien Yo era Fidel Jim Morrison Y los dos Y todo ese rollo Pero Cuando estás jugando A las canicas Cuando estás En el patio Que tu mamá Pone el radio Y entonces Escucha las canciones Que luego Es como una nostalgia Prestada ¿No? Es como me gusta Daniel Santos Es de los 50 Pero pues es que La mamá O el tío La oía Entonces Así hay muchas Canciones románticas Que son como El soundtrack De nuestra educación Sentimental ¿No? Y que creo que Que eso Es lo que quise hacer En esta novela ¿No? Señalar Todas las La relación De diferentes mujeres Una puede ser más preparada Otra menos preparada Una puede ser más violenta Otra más tranquila Una muy culta Pero en el fondo Pero en el fondo A la hora De la hora Comienzan las discusiones Y se pueden querer Mucho las parejas Pero Por ejemplo Se quieren Pero las personalidades El carácter No se acoplan Y por eso Y por eso vienen Las discusiones Y se enojan Y se vuelven A reconciliar Y así Se la pasan Ahí va Si ahí viene Armando Ramírez Pues pudiéramos charlar Todo lo que resta Del programa Pero que el tiempo Apremia Y te agradezco Muchísimo El habernos concedido Esta entrevista Vía telefónica Para conocer más Sobre este libro Gracias por la charla Que sigue el éxito Gracias Un saludote Para ustedes Y a su auditorio Un abrazote Un abrazo De regreso Hasta la bella ciudad De México Para ti Enhorabuena Gracias Y vamos a abrir La taquilla Me parece muy bien Edgar Ya es tiempo Es tiempo de abrir La taquilla Y antes de presentar A nuestras invitadas De hoy Déjeme le comento Que ya está a punto De concluir El programa Nacional de Teatro Escolar El próximo 12 de marzo Martes 12 de marzo Concluye el programa Nacional de Teatro Escolar Con la puesta en escena Las jirafas Viven en África Contexto y dirección De Jandro Chapa Aún tiene oportunidad De ir mañana El viernes El lunes O el martes En cualquiera De las tres funciones 9, 11 de la mañana Y 2 de la tarde Tiene que llamar Para agendar A su escuela A los siguientes teléfonos De la Secretaría de Educación Que son el 20-20-54-33 O al 83-31-51-49 Le reiteramos El próximo 12 de marzo Concluye Las jirafas Viven en África No se pierda la oportunidad De disfrutarla El fin de semana En la Sala Guajardo Se presenta La puesta en escena Que pertenece A la teatralogía De La Sangre De las Promesas Se trata de Litoral Esta obra De Guajimo Agua Bajo la dirección De Luis Guerrero Le comentamos Que la cita Es este próximo viernes A las 8 de la noche El sábado A las 7 Y el domingo A las 6 de la tarde En Sala Guajardo Que está dentro Del Instituto De Relaciones Culturales México-Americano Se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí En la avenida Hidalgo Enfrente de la Purísima Para mayor información Llame al 80-04-90-90 Vale la pena ir Una puesta en escena Muy bien realizada Y aparte Con una dramaturgia Formidable Contemporánea A Guají Le dicen El Sófocles Contemporáneo Imagínate Y las actuaciones Nuevo León Estas también De todo el equipo Vale la pena Clipperton Clipperton Se está presentando También en nuestra ciudad Bueno, en San Nicolás De Los Garza Esta obra Dirigida por Mayra Vargas Y con Dramaturge David Holguín La cita es En el Centro Cultural De La Rosa de los Vientos De este municipio De San Nicolás A las 8 de la noche Este centro cultural Se encuentra ubicado En la avenida Rómulo Garza Sin número Le damos el teléfono Del Centro Cultural La Rosa de los Vientos Para que llame 2141-1049 Recuerde Es los jueves A las 8 de la noche Clipperton Y de San Nicolás Nos vamos hasta El barrio Antigua Ah, me parece bien Al limoncito Dices tú Exactamente Porque ahí Hay un ciclo de monólogos Los solicidores Ya se apropiaron Y me encanta Que ya viene el Día Internacional De la Mujer Hay mucha movilidad De mujeres En la ciudad Esto es importante Destacarlo Hay una fuerte Una muy fuerte Protesta en estos momentos En el Congreso Del Estado Más adelante Carmen Alaniz También va a abordar Este punto En relación A los derechos Que tienen las mujeres Dentro de las cuestiones De la decisión Claro Sobre su cuerpo Pero yo supongo Que parte del arte Es lo que nos permite Manifestar Y para hablarnos De un interesante ciclo Que va a haber De monólogos Ahí en el Barrio Antiguo Están con nosotros Claudia Cerrato Bienvenida Claudia Mucho gusto De estar con ustedes Muchas gracias Qué gusto coincidir En el Teatro Nuevo Contigo Claudia Sí Qué gusto Y también está con nosotros Eloisa Pérez Bienvenida Eloisa Que forma parte De estos monólogos De estos ¿Son cuentos? Son cuentos Son historias Sí Son historias Contadas por mujeres Este Que hablan Y que ahora que estábamos Escuchando a este autor Del amor Del desamor Es abrir un espacio Para poder Dar a conocer Lo que traemos Algunos de esos cuentos Son escritos por mí Y por mujeres como yo Y como Claudia Ahora Los dicen Hay más Mujeres en este elenco Claudia Son ustedes dos Narrando estas historias O hay un grupo de mujeres De momento Somos nosotras dos Ustedes dos Con todas las historias Con todas las historias Con una serie de historias Que nos van llevando De una situación a otra De una experiencia a otra Son mujeres de distintas edades Pero son mujeres Que plantean Desde su perspectiva Ver a la forma De ver el mundo Y no pretende ser Una crítica Ni un espacio de debate Se dará Porque se verán Identificados Algunas mujeres E incluso algunos hombres Con las relaciones El título es provocador ¿Verdad? Totalmente Cosas de mujeres Que los hombres Deben saber Así es Que deben saber Porque siempre se ha dicho Que las mujeres Somos un poco como Enigmáticas O Incomprendidas Difíciles de entender O incomprensibles Claro Difíciles de comprender Entonces bueno Pues en esta búsqueda De que nos podamos Comunicar mejor Y entender un poquito más Pues pretendemos También presentar Esta serie de textos Estamos viendo En pantalla Imágenes Del centro Bueno De ahí Del limoncito Ahí sucede todo Entonces están ahí Entre el público A un lado de la mesa La gente está Tomando Su café Alguna bebida Y puede ir disfrutando Poco a poco De esta experiencia Así es Es un evento Que pretende ser interactivo Que puede abrir foro Al final Abrir un diálogo Con el espectador Pero que es cercano Es un teatro cercano Es una serie de historias Cercanas en todos los aspectos Desde lo que es La propia composición Del texto Hasta la escucha Y al final El tener la oportunidad De expresar Una inquietud Que me surge De haber compartido Este evento ¿Cuándo se lleva a cabo El evento? Bueno Iniciamos este 8 de marzo Y vamos Y bueno Para nosotros Es muy buena fecha Precisamente Por el Que es el Día Internacional De la Mujer Y que de alguna forma El que Nosotros hayamos Decidido Iniciar este espectáculo Fue Buscar Ese foro Buscar ese espacio Para las mujeres Y bueno Se nos da Que el 8 empezamos Estarán todos los jueves Los viernes 4 viernes 8 de marzo Prácticamente todos los viernes De marzo Estaremos ahí Tendrá su toque de humor También Las historias Tendrán La parte seria El humor Y esa reflexión Que comentaba En el Limoncito Que es un lugar Ubicado en el barrio Antiguo En que calle Rápidamente Está en Guillermo Prieto Muy bien Está a una cuadrita Ahí si vas Por Constitución ¿Verdad? Muy cerquitita Es la callecita Que topa con el La calle corta Del barrio antiguo La calle corta Del barrio antiguo Que topa con el museo De marco Así es Será a las 8 de la noche La convocatoria Si hay un cupo limitado Porque El espacio es pequeño ¿Verdad? Entonces sí los invitamos A que se acerquen Con anticipación ¿Verdad? Y bueno pues ahí Esperamos compartir Un espacio Pues enhorabuena Muchachas Que sea de mucho éxito Gracias a las dos A Claudia Cerrato A Eloisa Pérez Por la charla Por venir a invitarnos También Gracias a Surcidores De cuentos Que nos da este espacio Nos apoya Para esta proyección ¿Verdad? Soy una de las fundadoras De Surcidores Con Ever Y con Humberto Hace ya casi 20 años Entonces felices De ahora Dar otro giro Claro Muy bien Enhorabuena Gracias Felicidades Gracias Pues nosotros vamos con más Después de la pausa Porque todavía no cerramos la taquilla Y seguimos con más teatro Hoy un evento importante En el Centro de las Artes Del Parque Fundidora ¡Gracias! 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 Bueno pues tenemos ya la cartelera de taquilla Y nada más un comentario Si usted no puede ir a la Unidad Mederos A disfrutar de la Orquesta Sinfónica Y de este homenaje a la literatura Que va a haber el próximo jueves Con motivo de los 41 años de Radio Nuevo León Se va a hacer una transmisión especial A través del 102.1 de FM Y del Canal 28 Para que usted sintoniza O vea este concierto Lo transmitimos en Libertad 102.1 Y también en Canal 28 Este concierto Y bueno sirva en el marco De la celebración del 41 aniversario De ser la radio pública ¿A qué horas comienza el concierto? A las 8 de la noche A las 8 de la noche Por este canal Y por Libertad 102.1 No se lo pierda Vámonos con la taquilla Sí, Sorrubela llega al Parque Fundidora Allá al Centro de las Artes Este despertar de Monterror Ya se había tardado Y bueno en el marco En el marco de todo lo que está sucediendo Carmen Alaniz Ahí en el Congreso lo comentábamos Y es importante que usted vaya a reflexionar En torno a lo que significa la mujer Y defender los derechos de la mujer En un ambiente que pareciera que todo es en contra Así es Bueno nosotros somos Las Horroridad Producciones Somos un colectivo de mujeres Artistas y feministas Que tratamos de abordar en esta propuesta escénica Precisamente la violencia contra la mujer Los derechos Y bueno tratamos de dibujar una ciudad Que se llama Monterror En donde nada funciona como tiene que funcionar Monterror Monterror Cualquier situación parecida a la realidad Es mera coincidencia Así es Es más dicen que la realidad Supera la ficción Pero mejor vamos a ver Sorrubela Así es Tenemos 10 pases dobles Para las personas que quieran asistir Es hoy la función Es una función que nos invitó El Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León Y bueno es entrada libre Pero tenemos 10 boletos dobles Si nos escriben a la página El despertar de Monterror Allí nos dan su nombre Y pueden entrar Página de Facebook La página El despertar de Monterror De Monterror Ya lo escucho usted Estos 10 pases dobles No es por llamada Es a través de la página De El despertar de Monterror Así es Sorrubridades Producciones Para que usted comience a escribirles Ahorita ya Es más ahí mismo En el celular y todo Ya puede conseguir estos dos pases Porque la función es hoy Así es Es hoy a las 8 Y bueno A las 7 y media Estaremos entregando los boletos Para quien nos escriba Quien se acerque Esto va a ser en el Teatro del Centro de las Artes Allí nos esperamos Qué hermoso lugar Carmen ¿Quién es Sorrubela? Para aquel que no haya tenido La oportunidad de conocer a Sorrubela O aquella que no la conoce aún Es una heroína Vengadora Trabajamos en formato cómicos Entonces inventamos una mujer Que está defendiendo a las mujeres Y a la sociedad en general Es un personaje Que canta, baila, llora Lucha Hicimos como te digo Un formato cómic Y bueno Ha funcionado muy bien Estuvimos ya en temporada en Monterrey Fuimos también a temporada Ciudad de México Querétaro, Jalapa Santillo Ya tenemos Bien movida Muy movida Me encanta Me encanta Toda la República prácticamente El Vangelo estuvieron visitando Felicidades por esta gira Muchas gracias ¿Cómo la recibieron por allá? Muy bien En todas partes Muy buenos comentarios Y resultados Y entonces bueno Pensamos que Estábamos festejando Esta función Que es para el Instituto Estatal De las Mujeres Y bueno Esperamos tener teatro lleno Tenemos muchísimas solicitudes De boletos Entonces esperemos que hoy Podamos seguir reflexionando Como bien dices En qué papel tenemos las mujeres En Nuevo León Y en el mundo Claro Tenemos que seguir insistiendo En eso En la búsqueda De conquistar nuestros derechos De seguir conquistando nuestros derechos Y una equidad Así es Así es Muchas gracias Pues hay que ir a ver Sorrúbela Y vayan a ver Porque incluso también se manejan Hay aspectos relacionados con secuestros Desapariciones Desapariciones Violencia en general En general Por allá hay un hermano La figura de un hermano Que toca fibras muy sensibles De lo que significa Cuidar aspectos también De la diversidad sexual Por ejemplo Así es Está muy completa La dinámica La historia La no discriminación La cultura de paz Eso es lo que quisimos abordar En las horroridades de producciones Y bueno Esperamos que tengamos teatro lleno El día de hoy Bueno Pues Carmen Alaniz Muchísimas gracias Nuestro saludo a Morena González Sí Quien personifica A esta heroína A Sorrúbela Muchísimas gracias Nosotros nos vamos Pero vamos a Dar el nombre Del ganador De este libro Déjame De Armando Ramírez Quien lo gane Pues que acuda A nuestras instalaciones De 10 de la mañana A 4 de 10 A 5 10 de la mañana A 5 Con la copia De su identificación Oficial Por favor Para que se lleve Su libro Y que mejor Mano Santa Que la de una filósofa Escritora Dramaturga Para que usted Se lleve A la mejor de la suerte Si cual se lleva A quien se lleve El libro Claudia Jorge Torres Zapata Este libro Es para Jorge Torres Zapata Gracias por mi maquillaje Mi vestuario Ya lo vieron en pantalla Y gracias a todo el equipo Comandados por Alberto de la Garza Nuestro productor Edgar Hasta el próximo miércoles Hasta el próximo miércoles Que es en compañía De la programación Del canal 28 El próximo miércoles ¡Suscríbete al canal!